No es un héroe. ¿Quién es ese héroe? El niño Isidoro. Pero no me hagan nada así, mi joven, para morir. Hola, mamón. ¡Cuidado, Isidoro! No tiene superpoderes. ¿Cree que voy a ser un buen agente secreto? Es Isidoro Cañones. ¡Arriba, cachorra! ¿Cachorra? Sí. Cachorra. No es un santo. ¡No huyas, cobarde! Pero utiliza su inteligencia. Usted hicieron lo fácil, el trabajo físico. Yo hice el trabajo mental. Agotado, agotado psíquicamente. Para disfrutar de la vida. Tengo dinero, mucho dinero. ¡Voy a vivir la vida! No se preocupe, tío. Le prometo que voy a dejar de jugar. ¿De verdad? ¡Te has puesto lo que quieras! Sin trabajar. ¿Qué pasa, Isidoro? No es nada. Lo que quería pedirle es si me puede adelantar la mensualidad. Si querés dinero, anda a trabajar. No quiero trabajar, por favor. No quiero trabajar, no. Un pícaro con un corazón gigante. Es inútil. Sin dinero, no soy nadie. Soy Cañones, Isidoro Cañones. Próximamente en Cines. ¡Ya te voy a agarrar, socreta!